Hola amigos de Ípica Más con una pasión nos encontramos en esta oportunidad para analizar las carreras del día sábado treinta de noviembre diez competencias dan inicio a la semana cuarenta y ocho ya semana Ípica se va terminando el año pero bueno de la Ípica es circular ¿No? Se termina la semana cincuenta y dos inicia la semana un vamos entonces con lo que es la primera del programa para este sábado una y quince inicia todo mil metros en arena es un handicap que es la primera la dupleta a el vale y la cuádruple a un garantizado de cuádruple de catorce mil soles apuestas adicionales ganador plaza exacta y trifecta participa número uno Igor en su penúltima venció a Maxi de Salta que está aquí por medio cuerpo siendo una sorpresa la verdad que en aquella ocasión tuvo un tren favorable para sus medios y luego fue cuarto de súper toribio tras Maxi de Salta casi casi de la mano siempre igual es un caballo que va a estar expectante de que los otros puedan eh gastar sus energías ¿No? Número dos Malbec en su anterior se esperaba un poquito más ¿No? Eh no sé si fue el chico jurado no sé qué pasó el caballo no estuvo a la altura pero ya la anterior también la otra ya venía reflejando por allá desde octubre que el caballo no estaba muy bien no ha trabajado setecientos en cuarenta con final de once cuatro cuatro dos en veinticuatro tres tiene todo el derecho a mejorar pero eh al menos la última a mí no me gustó extraño al partir no no fue tanto no no fue tanto número tres hermosa Mica placer de gran Pafarrita en su anterior adelantando Maxi de Salta antes tercera de súper Rafito adelantando también a Maxi de Salta hermosa Mica sin duda es candidataza de fuerza pero creo yo que está un poquito condicionada ¿No? O sea si no se desgastan el encargo es difícil porque ella es de las que viene de menos a más ¿No? Y yo creo que que se le pueden escapar. Número cuatro Maxi de Salta en su anterior con contratiempos al partir fue tercero de súper Toribio y Maracanazo antes placer de súper Toribio antes placer Igor es de estas fuerzas es de estas Lides vamos a ver qué tan rápido se mueve es la idea creo yo que Talaverano sabe que tiene ese encargo con el hijo de Air Force Blues que se le tiene que escapar a hermosa Mica. Número cinco Marcat viene de perder a tres cuartos de cuerpo de Maxi de Salta el tres de noviembre para unas semanitas pero es un caballo que si bien ha ganado en mil siempre le ha costado ¿No? De veinticuatro solo ha ganado dos. Corren cinco ejemplares yo me quedo con el número cuatro Maxi de Salta reconociendo que gran rival es el número tres hermosa Mica me obligan a dar ese tercero yo creo que puede exhibir progresos este Malbec que para mí es mejor de lo mostrado en sus últimas. Cuatro Maxi de Salta tres hermosa Mica para mí esos dos y el tercero el número dos Malbec. Vamos a la segunda mil doscientos metros en arena para Potranca de tres años no ganadoras primera la dupleta y el vale B segunda de la cuádruple A con opción a reenganche arranca el PIC seis premio proyectado de treinta mil soles al único boleto ganador con seis aciertos ya que hay un acumulado de diecisiete mil ochocientos noventa y seis soles con noventa céntimos tres años no ganadoras ya sabemos que después del derbi una carrera de tres años no ganadores es no hay mucha calidad ¿No? Número uno Octavia vuelve a la arena tras tres meses de descanso ya estuvo corriendo en la pista de Césped había mejorado algo había demostrado ligerezas y en el debut no tuvo una carrera clara los aprontes cuatrocientos en veinticinco dos de subida del partido eléctrico son aceptables por ahí que el descanso le puede haber caído de perillas ¿Por qué no? Número dos Vakaroba una castaña hija de Conet y Speak Really una americana para el stud el tri pasó quinientos en treinta tres de subida del partidón eléctrico la verdad que elote es tan pobre tan pobre que con ese apronte que es bastante aceptable le puede alcanzar le puede alcanzar número tres Latami perdió en su anterior a medio pescozo de Cushari a ver que te gane Cushari no es buena seña ¿No? Porque Cushari la llevó a fatalona y demás ¿No? Ahora Latami regresaba ¿No? Regresaba tras casi un un mesecito un poquito más ¿No? Por ahí que le faltaba un aprontito de repente no sé y eh hizo una muy buena carrera y yo creo que esa carrera la dejó lista para mí el pronóstico es el número tres Latami. Número cuatro Stephanie descansó mes y medio es como si debutara ¿No? Porque ella debutó en el pasto pero su jinete rodó no cuenta esa carrera el apronte es regularón no más ¿No? Vamos a ver cómo le va la americana del jet set número cinco Cañetana no viene haciendo las cosas bien corren solamente cinco el pronóstico obligado por lo hecho en su anterior es Latami que si analizamos con calma de cinco competencias solamente tiene un fracaso que fue cuando fue al pasto que fue cuando fue al pasto y se abrió ¿No? Después tiene tres placeres un tercero es la más regular casi casi un cierre el número tres Latami rival Bacaroba Bacaroba que como les digo con esos aprontes le puede alcanzar le podría terminar alcanzando de ahí ya cualquier cosa puede pasar ¿No? Ustedes ya saben que a mí me obligan a dar tres por ahí que Octavia le puede haber caído bien el descanso pero me quedo con Latami una de las jugadas casi casi seguras sobre el número dos Bacaroba y el número uno Octavia vamos a la tercera mil seiscientos en el pasto para todo caballo de cuatro años ganador de dos carreras primera dupleta del vale C segunda del pic seis participan número uno princesa maya en los que vienen ya siguiendo de alguna manera ¿No? Los que vienen escuchando escuchando este programa este humilde servidor semana tras semana saben que desde aquel treinta de septiembre que incluso yo me atrevía a a pronosticarla que llegó a solo tres cuerpos yo les dije hay que esperarla que vaya al pasto hay que esperarla que vaya al pasto hay que esperarla que vaya al pasto llegó el momento ¿No? Una yegua que ha corrido contra Tormentina, Neptae, que sabía adelantar a Salcantay, que sabía adelantar a Angra Du Reis ¿No? Allá por marzo de este año se encuentra en un lote de ganadores de dos, la hija nada más y nada menos que la gran gringalín una lazana cariblanca de la estulicha que tenía una atropellada fulminante en el césped creo yo que ahora sí en el pasto recontrapuesta porque tiene tres carreras en arena dos en mil y una en mil y cuatro princesa maya para mí es candidata. Salud de esta princesa Rafa que no viene haciendo las cosas bien el número tres Queen Raisa que parejita y nada más no 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 está teniendo final no está teniendo remate la de la libanesa vamos a ver si se le presenta ahora la situación a Maquilla que entró a la ganadora de dos y si bien no ha llegado lejos en cuerpos sin posición no penúltima y ante penúltima pero sabemos que en el pasto las diferencias son muy cortas por eso a tres y medio y cuatro cuerpos respectivamente no ha llegado lejos en cuestión de cuerpos número cinco Opium Craft la única vez que corrió en el pasto le fue mal no ahora y es una Master Craft tendría obligatoriamente que agarrarse al pasto es cierto también que cuatrocientos en veintiocho es un mal apronte acá son generosos en ponerle regular es un mal apronte no vamos a ver cómo le va el número seis masiva parejita y punto el número siete marea azul la del arenque la anterior no debía perder no debía perder creo que no fue quizás la conducción más acertada del chico Lozano y terminó perdiendo a sólo tres cuartos de cuerpos de Tote, Miyaki y Arcadius no candidata sin duda alguna marea azul oportuna rival de Princesa Maya creo que son las dos el uno Princesa Maya y el número siete marea azul luego si hay que buscar la tercera yo creo que puede ser en su paso parejo así como es ella ese número tres Queen Raisa uno Princesa Maya siete marea azul tres Queen Raisa nos vamos a la cuarta mil metros en arena cuatro años ganadores de una primera la dupleta y el vale de cuarta de la cuádruplea tercera del pick seis participan número uno Atlanta lo que le costó ganar a esta yegua no Dios y su ayuda ganó en más de un minuto para que vuelva a ganar para que vuelva a ganar va a pasar algún tiempito número dos la inmortal no viene haciendo las cosas bien la de la Martina pero el lote es mansísimo número tres Tizaya de Bryce hay nombres aquí que ya la han adelantado número cuatro Rufaida creo que esta es la candidata por lo hecho en su última no se codió con los machos placer de Rinsky Korsakov adelantando a Damaster y delirante no dos machos creo que si repite esa actuación Rufaida debería almorzárselos con zapatos y todo número cinco Lady Mercurio cuando ha corrido arena nunca ha figurado número seis por más creo que es la oportuna rival no ha sabido llegar cerca de Rufaida en otras competencias las últimas no son las mejores si nos remitimos a las de curva pero en la recta por ahí tiene bueno la de Wilgood umigo Rinsky Korsakov llegó en su sitio pero tiene ahí un tercero de Umiko y Rufaida que la acredita ha sabido llegar placer de Flor Marina también alguna vez adelantando a Salamera y Tizaya de Bryce no una Salamera que llega a la hora de una no que justamente ganó en la última actuación en la que estuvo por más número siete Hayanka la están vendiendo once mil quinientos soles no está respondiendo en las últimas a las expectativas prueban arena a ver qué pasa y número ocho Epp Line que reaparece la pupila del tercer milenio yo en sus inicios la tuve en buen concepto no terminó mostrándome de repente lo mejor pero sale con aprontes fáciles pero aceptables para el grupo Rufaida debería ser a sin miedo cuatro Rufaida seis por más y ocho Epp Line nos vamos a la quinta mil trescientos en el pasto es un hándicap que es la cuarta del pick seis primera la dupleta y el vale e apuestas adicionales ganador placer exacta y trifecta participan número uno Cameron que a mí me gustaba mucho en su anterior no yo pensé que incluso le podía ganar a vacacional era a la misma distancia y vacacional lo terminó ganando no es muy rápido el de pasión edil y creo que aquí va a haber velocidad está fighter que sabemos también sus condiciones es muy rápido el pupilo del herraje y algunas veces ha perdido justamente porque ha terminado aflojando el anterior no sé qué pasó pero creo que bueno yo pensé que que él iba a poder mostrarse ante el y demás no hizo mala carrera pero vino diferente digamos que corrió diferente corrió de atrás número tres el sillar el único miedo para mí es los 60 kilos pero opción tiene número cuatro el noruego otro de los rápidos y por eso es que les digo acá va a haber dinamita de partida porque el noruego es rápido y tiene un solo libreto porque fighter es rápido y porque Cameron es rápido yo creo que esos primeros metros van a ser fundamentales y creo yo que se le puede terminar dando la carrera a un vacacional que con 51 kilitos puede decir presente y alcanzar en los finales no es fácil porque es una competencia que si bien solamente corren cinco se va a regir al planteamiento de carrera no vacacional para mí es pronóstico ahora también puede estar la postura de que uno de los tres sea más rápido y el otro ya no se anime a ir a buscarlo en aras de eso no en aras de eso yo creo mucho en en la viveza y el criterio de talaveral es por eso que yo voy a dar al noruego como rival creo que o toma la punta o va a venir segundito tercero bien cuidado o sea bien corrido va a estar y luego el sillar no que junto a a vacacional es de los otros que se puede beneficiar ya saben que corren cinco a mí no me gustaría dar tres ya saben que lo hago por reglamento de cátedra a mí me gusta vacacional bastante rivales el noruego y el número tres el sillar nos vamos a la sexta mil metros toda la peluza de mi gato clásico gran mariscal andrés abelino cáceres para todo caballo peso por edad primera la dupleta y el vale efe quinta del pic seis no mil metros en arena no le dio gol no no ha sido su característica y además nunca ha ganado en en arena no va con los colores del estudo aurora ya acá comienzan a inscribir por inscribir creo más allá del éxito número dos creo que el encargo es complicado súper rafito que va a su prueba de fuego va a su revancha personal no porque él ya perdió con reina elizabeth reina elizabeth lo ganó bien en el clásico república federativa de brasil y él va por su revancha no en aquella ocasión cincuenta y seis por cincuenta y ocho hoy nuevamente cincuenta y seis por cincuenta y ocho candidato súper rafito para mí número cuatro súper toribio ya en la línea con súper rafito él está atrás no número cinco reina elizabeth perdió la anterior yo no quiero ser mal pensado ya pero hay una demanda de por medio es cierto del stud amarat de aurora en contra de uber bocanera por incumplimiento de contrato yo ahí no voy a abogar ni por el jinete ni por el dueño no yo sí soy yo los que cree que la palabra es lo que más vale en el ser humano y si uber bocanera dio su palabra hasta fin de año y no la está cumpliendo habla mal de uber ya yo no sé si en términos legales eso implique algo porque si bien existe el contrato de palabra en el perú creo también que el jockey club exige un contrato firmado eso yo no voy a meter en ese tema ya no en ese tema no me voy a meter pero lo que no quisiera y ojo estoy hablando en especulación para que después no me lleguen ni ni cartas no es una total especulación lo que yo no quisiera es que se den situaciones que puedan dar que pensar que los caballos que llevaba uber para dicho stud al estar perdiendo eso sea un agravante en una denuncia contra él porque por ahí leí en todo es por si no me equivoco que me sorprendió la reacción de todo es por totalmente a favor del stud yo no estoy a favor de ninguno de los dos a aclarar pero todo es por estaba totalmente a favor del stud donde decía que la demanda era justamente porque habían perdido no uno de los argumentos era de que al ser uber el jinete que conoce a los ejemplares del amarante estaban dejando la oportunidad de ganar clásico que eso puede pasar sí pero que no nos deje el tufillo de que está pasando a propósito es lo único puede pasar sí pero que no nos deje el tufillo en el ambiente de que oye mira qué casualidad no están perdiendo los que antes iban con uber no le dio gol por ejemplo rey elisabeth y que eso sirva para causal es bien polémica la situación yo como les digo no no tomo parte de ninguno mi opinión es la siguiente y la ratifico la palabra es lo que más vale en el ser humano y si uber dio su palabra debió cumplirla pero por otro lado también si es que es así señor barrón bueno si te encuentras con alguien que no tiene palabra déjalo ahí ya la vida le enseñará no ya la vida le enseñará ahora sé que él es abogado de repente tiene otra otra visión ahora si no es así si él nunca dio su palabra si dijo vamos a ver hasta cuando nos va no ya es otra historia no ahora no creo que nadie de la nada te meta una demanda no sé pero bueno ya esos son temas legales a mí me gusta rey elisabeth porque yo analizo la capacidad de la yegua y yo creo que es mejor ya le ha ganado a super rafito esperemos ver una una rey elisabeth ganadora no que retome al triunfo y luego flor de arena que yo bueno figuró por ahí en el en el clásico stage de repente por ahí buscando alguna figuración rey elisabeth super rafito es el match es la carrera que vinimos a ver ojalá que ni super toribio que ni le dio gol que ni flor de arena tomen partícipe de una manera muy al límite del reglamento en contra de los opuestos ojalá que no porque me gustaría ver una carrera limpia entre rey elisabeth y y super rafito creo que le haría bien al espectáculo y en esa carrera yo creo que rey elisabeth es mejor yo creo que rey elisabeth le puede ganar me uní a ganar tres quien puede llegar tercero lo que pasa es que ya todo va a depender de de cómo se manejen pues no de de si salen a romperse o no salen a romperse puede ser super toribio a veces poner un tercero puede ser super toribio salvo que salga solo a ponerle a rey elisabeth y venga al costadito super rafito pero super rafito también es rápido no no necesitaría de ello ahora no es tan rápido como rey elisabeth linda carrera ojalá sea una carrera porque a veces dicen no pero no se incumplió el reglamento sí pero a veces cuando juegas al límite también manchas la carrera llegamos a la séptima mil metros se ganan es un hándicap primero la dupleta el vale G y la cuádruple B finaliza el pick seis garantizado de cuádruple B treinta y cinco mil soles apuestas adicionales ganador placer exacta y trifecta número uno Jailania a mí me gusta ella cuando ganó ganó en la tabla del menos cinco no y luego fue buen placer de maurita fly en la tabla del hasta el menos dos no ahora es un hándicap hasta el menos tres ella descansó un mesecito no creo que bajó los puntos necesarios en la tabla y me parece que sale contra un grupo que si bien es hasta el menos tres nos vamos a dar cuenta de un detalle que voy a describir a describir en breve entonces para mí el pronóstico es el número uno Jailania número dos Aspen este es del menos cinco va a correr en el menos cuatro porque fue tercer en su anterior ante tío Lalo pero ella ya ha sido adelantada por Jailania Cyrus de Soleil es otro que le gusta correr con al menos cinco el tema es que ha tenido dos placeres consecutivos y eso lo lleva al menos tres pero él no es que venga bajando de lote ni nada y él ha corrió con los mil y Jailania la ha adelantado número cuatro Striker es ganador en la arena es cierto es ganador en la arena es ganador en la distancia dos en dos oportunidades y es el que probablemente sea la mayor opción a golpe porque si la él sí ha corrido con otros nombres entonces si queremos un golpe de aquellos que si bien es cierto no lo tenemos mapeado pero si ha ganado en mil en arena dos veces puede ser este Striker porque él sí ha corrido con nombres totalmente diferentes y no corre desde el 16 de septiembre una carrera en mil en arena con un lote muy superior como fue pegalín y el problema y luna de abril ojito ojito número cinco mar adriático entiendo yo que a bajar de lote o de tabla o a soltar piernas no mil en arena ha corrido seis veces solamente tiene un cuarto lugar o sea número seis ping snow a veces corrió mil en arena nunca figuró es otro de los que ha corrido de repente mil en el pasto no le hizo buena carrera pero creo que el encargo acá es difícil y el número siete ultra librecita la valla silver no que en su anterior se enfrentó al lote del menos cinco cerizo cantor sarria y llegó de la mano con aspecto o sea si bien ella viene bajando del lote del menos dos menos tres menos dos tiene carreras ya en el menos cinco y tampoco es que sean guau no en aras de lo explicado pronóstico el número uno Jailania golpazo ténganlo en cuenta el número cuatro es striker y luego por fuera el número siete ultra nos vamos al a la octava mil ochocientos en el pasto clásico victoria de tarapacá veintisiete de noviembre yo estoy grabando esto veintisiete de noviembre ahorita hoy es miércoles miércoles nueve de la noche este qué coincidencia victoria de tarapacá para todo caballo hándicap a criterio peso máximo cincuenta y ocho kilos primera dupleta H del vale de oro y segunda de la cuádruple B mil ochocientos en el pasto hándicap a criterio ojo a número uno plaza de honor tiene una buena carrera en dos mil cuatrocientos en el santorín a tequimó su ejemplar que a sus cinco años el honor code ha agarrado estado está corriendo bien por ahí le le cuesta porque le tocan rivales complicados pero oye tercero en el alfonsugarte bueno el gozado llegó en su sitio plaza en el santorín plaza en el propietario de el propietario de caballo de carrera del perú plaza en el tercero en el hipólogo de monterrico o sea está ahí le le toca cincuenta y siete kilos sin un hándicap del cuarenta y cinco si es que fuera un hándicap king of finance creo que aquí no el encargo es demasiado complicado para él me parece que plaza de honor es es mucho más número tres perfect stranger se encontró con plaza de honor con gulpiano en el santorín él fue a hacer otro tipo de carrera no este me parece también que el encargo es difícil número cuatro chalpón él con inmóviles no ha podido y aquí está inmóviles pero chalpón es buen caballo chalpón es buen caballo número cinco inmóviles el ahora pupilo el chato se fue para el amarante bueno negocios son negocios plata en mano vale más que a veces sueños e ilusiones inmóviles ha demostrado calidad ha demostrado que buen caballo creo yo que le va a ganar número seis merciful fate es otro que ya ha caído con este lote chacazulo es complicado acá y un piano que le está terminando no no aparece que ha perdido un poco esa potencia natural que él tenía en los últimos metros no antes un piano te comía en la distancia ahora no es el mismo no es el mismo número sin número nueve perdón esto rufino buen placer don ferez en su anterior este para mí es serio candidato yo me quedo con el número cinco inmóviles gran rival ojo gran rival el número nueve esto rufino no es lo mismo ya pertenecer a un trío o a cuarteto de caballos cuando hay una estrategia de equipo que correr por tu cuenta no hay móvil y le ha estado yendo bien corriendo por su cuenta vamos a ver ahora qué es lo que lo que piensa que es lo que ocurre no o sea hacia dónde apuntan para mí es el número cinco inmóviles sobre el número nueve store rufino y luego yo sí sigo creyendo que este caballo es muy bueno el número cuatro chalpón nos vamos a la novena penúltima del día sábado este programa es de día sábado mil metros en arena tres años no ganadores arranca el dupletón número uno roquito parece que tuviera rocas en los pies no 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 le va bien al al hijo de un tajil número dos pigmalión pasamos sin temor número tres mister polka en su anterior era el favorito partió sesgado pero tampoco fue que la pésima partida no o sea simplemente no no estuvo a la altura no mil antiguos no rifle demostraron ser superiores número cuatro friendly rife raf perdón un saíno hijo de 45 un argentino laras vacación con aprontes regulares lo tienen en buen concepto lo tienen en buen concepto ahora vamos a ver si tendría que superar un poquito esos aprontes número cinco ojo de águila parejito y nada más el del guayacán número seis emir ali para mí este no puede perder me gusta en calidad de fija en el debut también lo pronostiqué partió mal era el clásico el estreno y terminó sufriendo algunos detalles de salud que lo llevaron a parar nueve meses y medio más o menos reaparece con todo el tiempo del mundo bien trabajado y lo que hizo ese 4 en 24 4 el caballero venía gateando uno ve el vídeo y dice va a poner 26 vamos a poner 26 y medio 26 dos quintos y 24 4 viniendo tan fácil para mí es un trabajazo emir ali debería ganar número siete trudo que hizo un amago en su anterior había sido mi pronóstico y luego entendimos qué pasó no retracción del testículo izquierdo ojo la vida da revanchas número ocho ramax un debutante un alazán hijo de showing y show un perdón a los azares apronte aceptable nada más número nueve no no rifle fue buena la anterior regresando a mil reapareciendo más puesto y con buen cajón hay que tener cuidado con este hijo de age on jacob seis emir ali va a ser bien difícil que lo ganen a número siete trudo y número nueve no no rifle llegamos a la última mil doscientos en el pasto tres años ganadores de una y dos segunda del dupletón tercera del vale de oro garantizado de cuatrefecta de cinco mil soles número uno falling in love tercera a tres cuerpos tres cuartos de la gran philly y comic star fue buena carrera número dos thunder gold para mí este puede ser el lindo golpecito del sábado de repente quedamos bien como quedamos con ash en ese programa fue exclusivo para miembros no hicimos programa público la semana pasada pero el ahí en la revista oficial está el pronóstico no ahí sale más que una pasión ahí está ash el único voto eh thunder gold no la anterior es totalmente falsa totalmente falsa tuvo contratiempos era un clásico para mí esta yazamán es lindo juego número tres ojos negros su anterior fue buena carrera ante mares special y cadella adelantando a bartum salió a jugársela en la punta vamos a ver si ahora en mil dos busca el mismo libreto aunque está thunder gold que ha roto relojes como para salir a romper en punta número cuatro guajat buen placer en su anterior y sin duda eso la hace recontra candidata no es la brava es la que hay que ganar número cinco tiene tumbado no está tan atrás pero creo que la adelanta número seis alemado este sí está atrás lo propio que el número siete di flipar número ocho weights la anterior ante ojos negros no fue mala y ella supo perder thunder gold eso le da cierta opción o ratifica el pronóstico de thunder gold y número nueve angio leo ganó bien una cosa es con guitarra otra cosa es con cajón una cosa es la no ganadores y otra es la ganadores de una yo me quedo con thunder gold sobre guajat creo que ahí ahí se va a definir la carrera la tercera es ojos negros sin duda que sus últimas la acreditan y yo creo que puede estar completando cuatro efectas es el número ocho weights bien amigos eso ha sido todo por este programa de día sábado si me preguntan lo que más 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 me gusta yo creo te voy a dar un uno que me gusta sin fijar emirale 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 en esa séptima es un lindo golpe no sé si la abandonen en el juego a princesa maya quizás y thunder gold en la última muy bien amigos dípica más con la pasión muchísima suerte recuerden que la vamos a necesitar chau chau chau